Sobre la cancha, te presenta en forma exclusiva su sección Monar. Nos pusimos abajo. Hoy sí el rival aprovechó el hecho de que hayamos salido con un ritmo más bajo y nos lo cabró, nos la cobró. Entonces, después sí nos cuesta ya mucho trabajo remontar. Intentamos, el equipo intenta, el equipo lucha, sin embargo no alcanza. La realidad es que sí, hoy nos vimos superados en el desarrollo del juego en general. Sí, pero te aseguro que eso era lo mismo que pensaban ellos. Ellos también decían, bueno, también perdió Morelia, perdió. Entonces, esto es así. Sí, 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 queríamos aprovechar las circunstancias porque Jaguares había jugado antes que nosotros y sabíamos que había perdido. Entonces, sí, era muy importante sacar algo de este partido. Sin embargo, la realidad es esta, en que hoy no hicimos un buen partido y perdemos tres puntos bien valiosos. La respuesta de la pregunta uno es, sí creo que son los partidos más bajos, ¿no? Sí creo que ha sido el más bajo en cuanto a rendimiento. Y no, no creo que se haya relajado. Yo creo que traemos un cúmulo de carga, ¿no? Nuestro equipo ha sido el mismo en prácticamente todo el tiempo que he estado al frente de ellos, ¿no? Entonces, sí, hoy pagamos también esa factura, ¿no? Veníamos de partidos con un alto grado de intensidad, desde Chivas, después Cruz Azul, ¿no? Después Pachuca. Entonces, son equipos que juegan a ritmos muy altos y los habíamos soportado, ¿no? Los habíamos soportado y hoy sí creo que pagamos un poco el precio de ese trajín. Bueno, me lo imaginaba, pero no lo quería, no quería que sucediera. Si recuerdan, cuando asumimos, les decíamos que ojalá que una jornada o dos antes ya estuviéramos con claridad. Sin embargo, la realidad es esta, ¿no? Que quedando tres jornadas todavía no tenemos nada seguro. Entonces, hay que seguir peleando, ¿no? Lo importante es que hay tiempo, ¿no? Y tenemos en la conciencia de que sí necesitamos mejorar mucho para aspirar a ganar partidos. No, no, no. Es el mismo equipo. Va a ser el mismo equipo. Ellos se ganaron la oportunidad de estar en esa final. Son jugadores de mucha jerarquía, de mucho nivel. Son jugadores que ya han sido campeones. Son jugadores que se la merecen, ¿no? Se la merecen por algo. Están ahí por su esfuerzo. Entonces, hay que respetarles ese esfuerzo y serán ellos los que la afronten. Tiene una molestia muscular en el muslo, muslo de hecho. No, no, no. Para nosotros lo más valioso hoy día era este partido. Ya veríamos con qué resolveríamos el partido el próximo miércoles. No, Rodolfo también tiene una molestia en el tobillo. Contra Pachuca salió lastimado de ese tobillo. Ya venía arrastrando la molestia. Sin embargo, en ese partido se agravó un poco y creímos que no estaba en óptimas condiciones para estar hoy. Sobre la cancha te presentó en forma exclusiva su sección Monarca. No, Rodolfo también tiene una molestia. No, Rodolfo también tiene una molestia.